Ese capirón Ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón Pero el capirón ¿por qué? Toma este ravo de frescas rosas Que del capirón salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Y como dice primo El capirón me dice una capireña Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna señal Toma este ravo de frescas flores Ahora que no está tu mamá Y ahí cuando te haga Alguna seña Azómate a tu ventana Ya me despido Bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Y ahí cuando te haga Haz un recuerdo de mí Bye 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 Gracias.